¡Suscríbete al canal! Nuestro Fresnel de entrada era un Fresnel equivalente a un 650 y lo que te puedo decir es que ahora la tecnología que estamos utilizando en este Fresnel es algo verdaderamente sorprendente. ¿Qué significa esto? Este Fresnel es un Fresnel que da la luz equivalente a un mil, a una luminaria de mil watts. Tú imagínate la cantidad de energía que existe en un estudio de televisión que utiliza básicamente 50 Fresneles como este. Son 50 mil watts. Si ustedes recuerdan cómo nos cobra la compañía de luz, son 50 mil watts por hora. Y aparte necesitas tener una subestación para levantar todo eso. Exactamente. Bueno, pues esta luminaria ahorita utiliza el equivalente a una bombillita de 85 watts. ¿Con 85 watts estás logrando mil? Mil watts. Esta es la potencia de LED que ha logrado Flotec en los últimos tres años. Este era un equivalente a un 650, ahora es un equivalente a un mil. Ahorita la tenemos evidentemente con una intensidad muy baja para que no te queme tu cámara. Pero, ¿qué fue adicional algo que hicimos con el Auralux 100? Bueno, como ves, es una luminaria de muy alta calidad de manufactura. Tiene los barn doors integrados de ocho hojas. Quiere decir que esta es una luminaria que yo le llamo un Hollywood Fresnel. Es un Fresnel que puedes utilizar en una iluminación de tipo cinematográfica. ¿Por qué? Porque adicionalmente tiene el sistema de cambio de el AAS, que yo le llamo el zoom, manual. Muchas personas me platican que para el cine nuestros avances tecnológicos del zoom motorizado a veces no les parecen tan gustosos. Pues porque la gente está acostumbrada a un modo de trabajar. Por eso digo que este sí es un Hollywood Fresnel que puedes utilizar como en cualquier producción cinematográfica. Y que yo lo recomiendo para cualquier iluminación que no pase de cuatro metros de altura. Si tú tienes foros más altos de cuatro metros, tenemos otras luminarias que son el Begalux 200 y el Begalux 300. Pero hasta cuatro metros, hasta cinco metros puedes utilizarlo muy bien. El Auralux es una luminaria verdaderamente impresionante. Y no solo eso, por primera vez en la historia de la iluminación LED, el Auralux 100 ya tiene un precio casi equivalente a lo que pagarías por un Fresnel de tungsteno. Todavía está un poquito más arriba, pero los ahorros de energía y de costo energético que tiene esta luminaria están en alrededor de 50 mil dólares por mes para un estudio de 50 luminarias. O sea, tú imagínate un estudio de televisión que todavía utiliza la obsoleta tecnología de tungsteno, está perdiendo 50 mil dólares por mes, todos los meses. ¿Cuáles tú has visto alrededor de la NAB? ¿Cuáles son las necesidades más grandes que tienen ahorita las industrias? Cambiar sus flujos de trabajo, irse rápidamente a 4K, 8K. ¿De dónde van a sacar los dineros? La inversión necesaria cambiando la iluminación hacia iluminación LED. Esto es algo que yo he propuesto desde hace ya algunos años. No hay necesidad de irte hacia las nuevas tecnologías si antes no cambias tu iluminación. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías te van a seguir costando dinero. En cambio, hacer el cambio a la iluminación LED te va a hacer un ahorro energético y de costo y de pago de tu factura de luz durante todos los meses. Es la única tecnología que existe en toda la NAB que te permite ahorrar dinero. Y aparte de las broncas de que no tienes que estar cambiando focos, porque ¿te acuerdas cuando eran focos de tungsteno en un voladero de focos? Por supuesto, exactamente. Bueno, pues esta es nuestra luminaria. Yo siento muy, muy interesante. Después te voy a enseñar las otras luminarias, el Begalux 200 y el Begalux 300. Pero el Auralux 100 lo hemos estado utilizando con el CCC, el CUEC, todas las academias de cine, porque la mayor parte de los jóvenes quieren gastar menos dinero y pagar menos facturas de planta y de todo lo que está relacionado con el gasto de las ineficientes luminarias de tungsteno. Perfecto. Pues para más información. www.flotec.com, www.flotec.net y síganos en las redes sociales como Flotec. Pues muchísimas gracias. Gracias José María y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018. Gracias. 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 Gracias.